Bienvenidos a Cátedra Sur Sur y específicamente a este esfuerzo de seminario virtual denominado Grupos Vulnerables y Derechos Humanos en América Latina. Para nosotros es un gusto poder contar con este espacio de divulgación, reflexión crítica y discusión sobre temas actuales que involucran el quehacer de las instituciones estatales y de nuestras sociedades en nuestro continente. Este seminario ha sido preparado y coordinado por tres grandes universidades que han tratado de ofrecer una temática actualizada vinculada con la agenda de desarrollo de nuestros países y específicamente el desarrollo de políticas públicas. Estas universidades son la Universidad Loyola Andalucía de España, la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ¿Qué pretendemos hacer en este espacio de reflexión sobre los derechos de los grupos vulnerables y su situación en América Latina? Primero una reflexión crítica sobre un fenómeno reciente que cada vez más copa las agendas públicas en nuestro continente y que está vinculada con la aparición de derechos específicos, la aparición de grupos sociales que cada vez con más fuerza, pero también de manera más concreta tratan de generar demandas al Estado y a nuestras sociedades sobre la situación de sus derechos. Muchos de estos derechos muy particulares en cuanto a situaciones, contextos y desarrollo geográfico. En un segundo momento también pretendemos compartir buenas prácticas identificadas en nuestro continente en los diversos países de los cuales haremos referencia durante este seminario. Y finalmente identificar procesos de mejora sobre el quehacer de nuestras instituciones y que puedan fortalecer la garantía y la promoción de estos derechos. Dentro del staff docente de esta propuesta formativa nos encontramos con personas de vasta experiencia como son el doctor Juan Antonio Senet, que es parte de la Universidad Loyola Andalucía de España, especialista en filosofía del derecho. El doctor Carlos Arce, también de la Universidad Loyola Andalucía, que trabajará el tema del fenómeno de la migración, específicamente como un grupo vulnerable. La doctora Waldimeiri Correa da Silva, que actualmente también se desempeña en la Universidad Loyola Andalucía, pero con una vasta experiencia en el tema de trata de personas y que se encuentra actualmente desarrollando cátedras en este tema en España. Y la doctora Elena María Varela, de la Universidad Iberoamericana de México, quien trabajará el tema de mujer, grupo vulnerable y derechos humanos. Este servidor, Roberto Rodríguez Meléndez, de parte de la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas, nos acompañará con los derechos humanos de la niñez como grupo vulnerable. Esperamos sinceramente que este esfuerzo pueda ser de interés de ustedes y que puedan acompañarnos en las próximas semanas. Será un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias.